Durante los días festivos, su casa tiene más riesgo de incendiarse que en cualquier otra época del año. Pero estos simples consejos pueden ayudarle a mantener a su familia a salvo. Riegue su árbol diariamente. Voltee las agarraderas de ollas hacia la parte trasera de la estufa. Y nunca deje velas desatendidas. Los hospitales Shriners para niños envían su amor al rescate para ayudar a prevenir el riesgo de incendios y quemaduras. Obtenga más información en PrevenirQuemaduras.org Gracias por ver el video.